En algunos minutos vamos a considerar lo que ocurrió aquí en la ciudad de Atenas. Atenas es una ciudad un poco diferente del resto de las cuales el apóstol Pablo había visitado ya en su segundo viaje misionero, Filipos, Tesalónica, Berea. Y ahora él, por la divina providencia y también por la presión de parte de los judíos, fue conducido por los hermanos, lógicamente también por Dios, a la ciudad de Atenas. Una ciudad peculiar con algunas características impresionantes para aquellos días. Y allí llegó el apóstol Pablo entonces para poder comunicar el Evangelio de nuestro Señor. Atenas era la capital en aquellos días intelectual del mundo. No era poca cosa, era una ciudad muy, muy, muy respetada. Era el mayor, en aquellos días, el mayor centro universitario del planeta en esa época. La ciudad de las artes, la ciudad de Pericles, Sócrates, Platón y Aristóteles. Habían ya pasado por esa ciudad. Y no podemos decir entonces que es una ciudad como cualquier otra ciudad. Era una ciudad con un nivel cultural elevado, muy elevado. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo llegó allí, dice que salió a dar una vuelta y su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Había una gran cantidad de imágenes de dioses allí, de ídolos. Los griegos tenían como base aproximadamente unos 15 divinidades. El cabecilla de ellos, Zeus, el dios de los cielos, que no tiene nada que ver con el real dios de los cielos y de la tierra. Como el apóstol Pablo va a echar abajo todo eso que ellos tenían en alta estima. Y dice el apóstol entonces que Lucas cuando relata esto, dice entonces que su corazón se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Cómo es posible esto, que siendo una ciudad tan intelectual, de un nivel cultural elevado, espiritualmente hablando, estaba en las partes más bajas? Las partes más infames practicando los pecados más odiosos que Dios condena en su palabra. ¿Cómo es la idolatría? Si usted ya ha leído el Nuevo Testamento, se dará cuenta que hay muchos pecados. A pesar que a veces nosotros se nos ha dicho que todo pecado es pecado. Que no hay pecado ni pequeño, ni medio, ni grande. Nosotros sabemos que eso es verdad. Sin embargo, también por otra parte la Biblia dice que hay pecados que son abominables, detestables y que también tienen consecuencias trágicas para la vida de un ser humano. Ophni y Fines, por ejemplo, dice la palabra que cometían un pecado abominable ante los ojos de Dios porque ellos profanaban el sacrificio a Dios y Dios los liquidó. En una guerra contra los filisteos, ellos fueron cosechados tempranamente, siendo entonces jóvenes aún y siendo hijos del sacerdote. Ellos cometían el mal, incluso saqueaban el sacrificio, le pedían al sacerdote y mandaban a sus siervos y que él les mandara entonces la carne cruda porque ellos querían asado. No querían carne cocida, ya estaban hastiados con eso. Y esto fue creciendo y creciendo y creciendo y esto se hizo notorio ante el pueblo, un pecado abominable. Y Elí prácticamente, de cierta forma, pasivamente compactuaba con ellos, aunque no los abrogaba, pero sin embargo no tomaba actitudes firmes con relación a la desobediencia de sus hijos. Y estos fueron eliminados de la faz de la tierra, Nadab y Aviv, la misma cosa. Y si hay un pecado también, otro pecado que es considerado una abominación a Dios, es el pecado de la idolatría. O sea, prestar y rendir culto a todo aquello que no es Dios. Sea yo, sea otra persona, sea un objeto, sean cosas materiales, lo que sea, todo aquello que configura una idolatría es un pecado abominable a los ojos de Dios. Y esta ciudad de Atenas, a pesar de ser tan intelectual, con un nivel cultural elevado, estaba en esa práctica. La base eran aproximadamente entre 14 y 15 divinidades que ellos tenían, que ellos habían inventado. Porque ustedes ya sabrán la enorme cantidad de figuras que tiene la mitología griega. Relacionado entonces con el mundo, la creación, la vida, la muerte, lo que pasa después de la muerte. Y el apóstol Pablo se incomodaba muchísimo con esto. Interesante hermanos que, ¿qué cosa a nosotros de repente nos puede provocar que nuestro espíritu se inflame de esa forma y de esa manera? Serán cosas que a veces no tienen ninguna relación con Dios, como por ejemplo la política. Porque hay algunos que se enardecen, les hierve la sangre, que eso quiere decir literalmente que su espíritu se enardecía, le hervía la sangre. Probablemente a nosotros nos hierva la sangre con otras cosas, pero que no sean necesariamente las cosas que enardecían el corazón de Pablo, el corazón de Dios. Capaz que a nosotros nos hierva la sangre por la política, por la persona que está sentada en el sillón presidencial. Y sin embargo a otras cosas que Dios sí las detesta y las abomina, nosotros probablemente ya estemos acostumbrados con eso. No el apóstol. Una aplicación práctica cabe aquí considerar. Primero, en la ciudad más cultural en aquellos días del mundo, donde llega el apóstol Pablo, él encuentra allí, en esa ciudad, la más tosca ignorancia espiritual. Siendo intelectualmente el pueblo elevado, estaban, el apóstol Pablo los encontró en la práctica de la más tosca ceguera espiritual. Tanta sabiduría humana y tanta ignorancia espiritual. Esto prueba, amados hermanos, que el problema del hombre no es de naturaleza intelectual. El problema del hombre no está en el intelecto. El problema del hombre es de naturaleza espiritual. Porque una persona puede tener un intelecto muy elevado, muy elevado, muy desarrollado, por causa de los estudios, de la academia, de la universidad, de los maestros, a los cuales ha oído y ha leído. Y sin embargo, en las cosas de Dios, cero. Cero. Entonces aquí también tenemos otra cosa muy importante. Las capacidades intelectuales de las personas. Las capacidades de la mente, del intelecto, son irrelevantes en las cosas de Dios. Porque imagina usted que solamente pudiesen ser cristianos aquellos que tienen un elevado poder intelectual. Solo estos pueden, porque ellos se elevan, ellos consideran, ellos piensan que sería de todos los cristianos, en los cuales a veces muchos de ellos ni siquiera han tenido acceso a la lectura. Pero el problema del hombre no es de naturaleza intelectual, educacional, cultural. No es. El problema del hombre es de naturaleza espiritual. Un gran intelectual ignorante en las cosas de Dios. Y ahí lo tenemos reflejado esto en la persona de Nicodemus. Que siendo un hombre, incluso religioso, que conocía la religión judía, no entendía absolutamente nada. Y cosas tan básicas como cuando Jesús lo instruye sobre el nacer de nuevo, Él le atribuye a palabras espirituales sentido físico. Por eso que Él no entiende el Evangelio. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Tendría que nuevamente entrar en el vientre de mi madre y nacer nuevamente? Y si Él ya tenía unos 70, probablemente su madre estuviese sepultada. Y ahí, más complejo aún, tendría que resucitar a mi madre. Quizás, ¿cómo va a resucitar y entrar en ella y volver a nacer? ¿Y cómo? ¿Tendría que achicarme? Imposible. Quedó completamente turbado. Y Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El mismo principio lo encontramos aquí en Atenas. Hombres intelectuales. Hombres con un elevado poder de la razón. Sin embargo, con relación a las cosas de Dios. Un caos total. Aquí también vemos algo importante que debemos considerar. Que el camino de la filosofía es opuesto generalmente al Evangelio. A las cosas de Dios. El Evangelio tiene un mensaje que se opone a la razón. A la lógica. Por eso que el judío hasta hoy rechazan a Cristo como el Mesías. Incluso cuando ellos se refieren, en algunas entrevistas cuando ellos se refieren al Mesías. Ellos dicen, ese hombre, ese hombre dijo que era el Mesías. Y ellos van y dicen, incluso tú puedes decir que eres el Mesías. Dilo, dilo, yo lo voy a decir. Yo soy el Mesías. Dilo tú también, tú eres el Mesías. Todos pueden decir que es el Mesías. Y él lo dijo, que era el Mesías. Pero no lo era. ¿Y por qué, dicen los judíos, Jesús no era el Mesías? Porque el Mesías cuando venga, él va a subyugar a nuestros enemigos. Segundo, el Mesías va a reconstruir el templo. Y tercero, el Mesías cuando venga, va a reunir nuevamente a la nación judía en Israel. Y él no lo hizo. Es más, él, ese que dice que fue el Mesías, murió en una cruz. Y dice en los comentarios que incluso resucitó de entre los muertos. No entienden, no comprenden. Ven y no ven que realmente allí, en aquellos días, vino el enviado de Dios. Dios, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios. Y la propia escritura, la palabra de Dios, lo muestra, lo comprueba así, con sus hermosas palabras. Yo soy. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Fue el único que se atrevió a decir, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y fue aquel que terminó su vida, piadoso, piadosa, en una cruz, derramando su sangre, su vida, no por sus pecados, no por sus transgresiones, sino por las mías, las suyas, la de la iglesia, para que nos pudiese redimir y reconciliarnos con Dios. Como dice Pablo, por medio del Señor Jesucristo. Él es nuestro todo. Y sin Cristo no hay nada. No hay esperanza sin Cristo Jesús. El espíritu de Pablo se enardecía al ver la idolatría. Luego, porque Pablo se dirigía a las sinagogas, ahora se nos dice de que Pablo, versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Y en la plaza, cada día, con los que concurrían. También se fue a la plaza después para evangelizar algo un poco diferente, porque en Atenas era diferente el uso de la plaza. El uso de la plaza allí no era para donde habían unas bancas allí para sentarse y tomar sol para los que están aburridos, los que están pensionados, los que quieren pedir pololeo, contemplar la primavera, el otoño. Pero no, la plaza no tenía esa, allí había, las plazas tenían el objetivo entonces de hacer debates públicos. Y entonces después invitan al apóstol Pablo, después saliendo de las sinagogas, para que fuese entonces al aerópago. Y dice allí, el versículo 18, habían algunos filósofos. ¿Cuáles? Epicurios y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este tarabilla o este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué nos hicieran estos filósofos? Voy a avanzar rápidamente sobre esto. Primero, había un grupo entonces de los epicurios que estaban allí, y había otro también que eran los estoicos. Los epicurios, en general, eran una filosofía, un ramo de la filosofía, que entre las enseñanzas que tenían era que el sentido de la vida es el placer. El sentido de la vida es el placer. Así que entréguese a los placeres. Pero todo lo que causa, y una especie de hedonismo también, que todo lo que causa dolor debe ser evitado. Todo lo que usted quiera hacer que le cause placer, hágalo. No se reprima desde que esto no le cause dolor. La vida, por lo mismo entonces, es pasajera. Y no hay futuro. No hay juicio. No hay cielo. Tampoco hay infierno. Todo se acaba, todo se termina aquí. No hay eternidad. No hay cielo. No hay condenación. La existencia es una sola. Entonces hay que aprovecharla. Y ellos son los dueños de la famosa frase, comamos, entonces si bebamos, que mañana moriremos. Imagínense, si usted vive en una ciudad donde el mayor discurso que se oye en las plazas públicas es esto. Entrégese a los placeres. Evite el dolor. No hay juicio. No hay condenación. No hay cielo. No hay infierno. Eso es una fábula. Dele nomás. Comamos y bebamos. Que mañana moriremos. Los estoicos, por otro lado, decían que la vida es marcada por un destino ciego. Que nadie controla nada. Ni siquiera los dioses que ellos tenían eran capaces de controlar lo que supuestamente ellos mismos habían hecho o habían creado. También afirmaban los estoicos, la vida no puede ser cambiada. No puede haber cambio en una persona. El medio discurso. Entonces si una persona estaba sumergida en los vicios, vamos a morir en los vicios. Porque la vida no se puede cambiar. Lo que le ha puesto el Pablo va a dar un John Piper, como decimos nosotros. Va a dar pero firme con el mensaje que ya iremos a considerar. A reventíos. Hay cambio. Hay juicio. Hay un creador. Ya vamos para eso. Los estoicos decían, yo soy así, así nací y así voy a morir, como dice la canción. Nací chicharra. Voy a morir chicharra también. Rechazaban ellos la resurrección del cuerpo. El cuerpo no resucita. El cuerpo se desintegra y después nuevamente vuelve por medio de la energía de los átomos. En fricción el uno con el otro. Nuevamente volvemos. Pero podemos volver como hombres, como mujeres, como árboles, como perros. Cualquier cosa. El mundo, decían ellos, sobre la vida final, el mundo un día será reducido a llamas para volver a empezar. La vida es cíclica. Va y viene, va y viene. Nunca se termina. Nunca se termina. Qué triste, ¿no? Pero es que muchos de ellos se mataban. Porque no hay paz, no hay esperanza de creer en ese tipo de filosofías. El máximo bien, decían los estoicos de la vida, es la virtud. Las obras. Por eso usted va a tener una vida mejor si usted tiene una vida de virtud. Los átomos son los que formaron el universo. Y estas dos filosofías, nosotros generalmente las encontramos a la media vuelta de la esquina, en las universidades, en todas partes. Gente que, dale nomás, entreguémonos nomás, y después de esto no hay nada más. Estas herejías siempre han sido antiguas. El mensaje del apóstol Pablo, sin embargo, al considerar ya como en tercer lugar lo que el apóstol Pablo expone, sabiendo el apóstol de esto, entonces, de una forma impresionante, de una forma extraordinaria, va a hablar sobre el ser de Dios, la obra de Dios. Lo que Dios demanda de todos nosotros, y lo que se viene en el fin de los tiempos. Y lo que Dios exige de todo ser humano, no solamente del griego, sino también del gentil. El apóstol entonces empieza, de su forma tan clásica, tan elegante, los elogia. Los elogia, dice el texto, le trajeron al aerópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque ellos tenían comezón de oír, de oír cosas nuevas. Como algunos a veces se matan y se queman las pestañas, buscando, estudiando, ¿qué nuevas cosas introducir en la iglesia? Porque llama la atención, es novedoso. Ahora ya pasó de moda esa cosa de andar botando gente en el culto. Y que atrás de ella haya gente que los esté sujetando, para que entonces tengan el soplo del espíritu. Eso ya pasó, ahora tenemos que inventar otra cosa. Ahora tenemos que pactar, ahora tenemos que declarar, ahora tenemos que tomar posesión de la bendición. Inventando siempre, siempre es la del ser humano. Nosotros ya sabemos que todo aquello que es nuevo, si es nuevo, no es bíblico. Si es bíblico, tampoco es nuevo. Es el antiguo evangelio el que puede y es capaz de dar vida a un ser humano. Entonces el apóstol Pablo dice que he puesto en pie. En medio de la ropa dijo, varones hermanos, digo, varones atenienses, no los llamó de hermanos, perdón. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, tienen dioses para todo. Incluso me di cuenta, dándome una vuelta por ahí, que ustedes tienen un altar. Interesante, tienen un altar al dios no conocido. Claro, lo que pasaba es que los griegos, ellos mismos concedían de que de repente, de repente, en algunos momentos, a las propias divinidades que ellos habían inventado, de repente, a ellos les daban los monos y quedaba la escoba con sus propios dioses. Se enojaban, se iraban con ellos, los destruían. Esa era la concepción. Los dioses se enojan. Entonces nosotros los aplacamos por medio de sacrificios. Pero vaya que exista un dios que nosotros no conocemos. Hagámosle un altar. Hagámosle un altar. Así nos libramos. Si hay otro. Y el apóstol Pablo se agarra de ello y dice, a ese dios que ustedes no conocen, es aquel que yo les anuncio. Y empieza la teología sistemática. Porque los filósofos y estos, los epicúreos y los estoicos, no tenían teología sistemática. No pueden tener. Porque creen en una inmensidad de herejías. Que ni siquiera ellos mismos son capaces de colocar de una forma sistemática. Uno llega, dice una cosa, después llega otro y dice otro. Después llega otro, soñó y vio esto y aquí. Y esto también lo introducían. No había sistemas. El apóstol Pablo se levanta entonces y empieza. Dios, Dios es el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. O sea, este mundo no fue hecho por átomos. Este mundo no se hizo de la nada. Y de la nada creó y formó y colocó normas, reglas y leyes en este mundo. Dios lo hizo. Dios creó el mundo. Por eso que el mundo es perfecto en su sistema. Porque Dios lo hizo. Una mente sabia, inteligente, extraordinaria, fuera de lo común. Fue lo que hizo esto. No Zeus, ni Apolo, ni alguno de los que ustedes profesan. Hizo todas las cosas, dice el apóstol Pablo. En él. Todas las cosas las hizo él. Él no habita en templos como estos que están acá. Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Porque Dios no cabe. Él es tan grande que no hay lugar, ni forma, ni universo que pueda contenerlo. No puede. Los dioses de ustedes, como son pichiruchis, ordinarios, picantes, ahí están. Y hay que llevarlos de una parte para otra. Pero el Dios de Israel, el Dios eterno, glorioso, no tiene templo. Porque él lo llena todo con su ser, con su persona, con su gloria. Y aún sobra Dios para llenar 10.000 mundos más, si fuese necesario. Porque él es el Dios de toda la creación. Es honrado, no por manos de hombres. Es decir, a través de imágenes. A través de esculturas. No puede. Lo rechaza. Y cómo lo vamos a adorar en espíritu y en verdad. Este Dios glorioso, no como estos, no como los de ustedes, que tienen necesidad de esto y de esto otro. Dios, el Dios verdadero, no conoce la palabra necesidad. No necesita de nada, de nadie. Él es el que es. Desde toda la eternidad y hasta toda la eternidad. No tiene hambre, ni frío, ni calor. No se cansa, no se fatiga. Es un Dios glorioso, perfecto. Tres veces santo. Es el creador de todo ser vivo. No solamente de nosotros. De mi cuerpo, de lo de ustedes. De todo, todo lo hizo. Todo lo creó. Para la gloria de su nombre. Esto es el evangelio. Esta es la verdad. Esta es la revelación pura y cristalina. De toda la Biblia sagrada. De un hombre y una mujer. Hizo todo el género humano. Todos venimos de Adán y Eva. No. Venimos de los animales. No venimos del mono. Venimos de las manos de Dios. Y Dios hizo al hombre. A su imagen y semejanza. Y después, cuando hizo al hombre, lo hizo dormir. Y entonces tomó de una de sus costillas. E hizo a la mujer. Para que fuese el complemento de la vida del hombre. Y de allí, bajan todos. De allí venimos todos. Porque Él es Dios que controla, crea y hace todas las cosas. Él estableció, dice Pablo. Estableció que Él debe ser buscado. Este Dios, vivo y verdadero. Como es una persona, debe ser buscado. Debe ser adorado. Y Él no está lejos. Está y no está. Es trascendental. Porque está más allá de los cielos. Sin embargo, es inmanente. También está aquí, con nosotros. Y lo podemos buscar. Y si lo buscamos, ciertamente lo hallaremos. Porque Él se revela a todo aquel que lo busca de verdad y de corazón. De Él, dice Pablo, dependemos todos. Eso es verdad. De Dios dependemos. No somos independientes. Un respiro que dan nuestros pulmones, depende de Él. Cada latido que da nuestro corazón, el flujo de la sangre. Todo viene de Él. Dependemos completamente de Él. No es ídolo. No es de oro. No es de piedra. O de la imaginación de los hombres. No es. Dios es otro. Diferente de lo que ustedes tienen. Es el Dios personal. El Dios de la historia. El Dios de la creación. El Dios de Israel. El Dios vivo y verdadero. No seguimos a un ídolo. Porque el ídolo lo forman los hombres. Lo crean los hombres. Como dice irónicamente Dios en el libro de Isaías. El necio va al bosque y corta un pedazo de tronco. Después lo lleva al tronco a la casa. Y le mete el formón. Le mete el serrucho. Y le empieza a dar forma. Y le pone cara de ángel. Y después que lo hace. Lo fija en el piso o en un altar. Y luego dice. Esto es. Dios. Esto es mi Dios. Dice Pablo. Dios no es eso. Dios no es inventado. Dios no es lo que nosotros pensamos o imaginamos. Por eso es que usted tampoco tiene derecho a pensar como Dios es. Imaginarse como Él es. Usted tiene que ajustarse a lo que Él dijo que es. Y la forma como Él lo ha hecho es en su palabra. Para conocer al Dios verdadero hay que conocer la palabra de Dios. Y con esto sí que termino. Dos cosas dijo Pablo. Este Dios en su paciencia hoy ordena que todos se arrepientan. Dos. Él. Un día. A diferencia de lo que a ustedes les han enseñado. Estos cabezas huecas. Que no tienen nada en la cabeza. No será serrín. El Dios verdadero enseña. Que hay eternidad. Y que viene un juicio. Y un día Él juzgará al mundo. Con justicia. Por medio de su Hijo. Y aquí nosotros nos detenemos. Y hacemos las debidas aplicaciones prácticas. Para todos nosotros. ¿Qué Dios demanda de usted? ¿Qué Dios demanda de nosotros? De esta generación infame. Como la que estamos viviendo hoy. Libertina. Inmoral. Incrédula. Idólatra. ¿Qué es lo que Dios demanda? Hoy. De usted. De mí. Y de todo el mundo. En primer lugar. Que nos arrepientamos. De todos nuestros pecados. ¿Y por qué? ¿Y por qué eso? Bueno la cosa es clara. Porque todos hemos pecado. Porque todos hemos fallado. Porque por el hecho de nacer en este mundo. Ya venimos mal. Ya venimos chuecos. Ya venimos predispuestos al mal. Al niño no se le enseña a mentir. Pero miente. No se le enseña a ser celoso. Pero es. No se le enseña a ser egocéntrico. Pero lo es. Y lo es. Del momento que él empieza a mostrar. Las primeras inclinaciones. Y manifestaciones. De su voluntad. Así que es. Es mentira cuando alguien dice. Ah. Salió el abuelo. Mira peleador. Como el abuelo. Ah. Este aquí ya anda así. Porque salió al tío. Porque salió al tío. A la mamá. De acuerdo a nuestra voluntad. Hemos hecho nuestros. Y dado deseos. Caprichos. Y todo esto. A nuestros deseos. El gusto. A todos nuestros deseos. Hemos ignorado la ley de Dios. Y algunos incluso. Con conocimiento de causa. Le han dado las espaldas. A Dios. Que es un pecado grave. Un pecado terrible. Darle las espaldas a Dios. Y Dios lo denuncia. Claramente. A través del profeta Jeremías. Este pueblo. De labios. Me honra. Sin embargo. Su corazón. Está lejos. Israel. Me dio. Las espaldas. Y por ello. Necesitamos. Arrepentirnos. De todos nuestros pecados. Porque somos tozudos. Somos porfiados. Somos duros. Nos dejamos gobernar. Por los sentimientos. Y no por la razón. Hemos estropeado la ley de Dios. Hemos pecado. De múltiples formas y maneras. Y más encima. Después decimos. No. Que yo. Nos vamos y nos comparamos. Con los que están en la cárcel. No. Pero yo no. No fui vilador. No. Es que yo no era. No. Yo no usaba droga. No. Es que yo no mataba a nadie. Es que yo no. No soy mentiroso. Comparémonos con Dios. Comparémonos con el Señor Jesucristo. Y veremos. Cuán terrible nosotros somos. Cómo somos malos. A veces hacemos cosas buenas. Pero generalmente hacemos cosas malas. Y por ello no podemos tener comunión con Dios. No podemos. Porque Él es santo. Él es puro. Tan puro es que ni siquiera puede ver el mal. Y no podemos tener comunión con Él. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y el arrepentimiento incluye tres cosas. Las rápidamente se las mencionaré. El arrepentimiento incluye un reconocimiento intelectual. De que aquello que yo estaba haciendo es malo. No es bueno. Un cambio de mentalidad. Si no hay un cambio de mentalidad. Vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Entonces yo me arrepiento cuando reconozco. Que aquello que yo consideraba. Que es normal. Que es bueno. Que todos lo hacen. Yo no soy diferente de ellos. Para casarse. Hay que probar. Y es más. No hay que casarse. Hay que seguir probando. Y seguir probando. Y seguir probando. Y seguir probando. Porque si la cosa no funciona. Nos vamos a tener que divorciar. De ello tenemos que arrepentirnos. Entonces cuando el Espíritu de Dios ilumina. Nos damos cuenta. Que nuestra mentalidad. Nuestra forma carnal de pensar. Es mundana. Y vamos a cambiar. No pensaremos ahora. Como a mí me enseñaron. Como me educaron mis padres. O la cultura popular. Sino lo que dice. La palabra de Dios. El arrepentimiento también. Incluye. Un cambio de sentimientos. De emociones. La persona que se arrepiente. Y reconoce. Lo que ha hecho. Que es malo. A los ojos de Dios. Y va. Y siente. Profundo dolor. Profunda tristeza. De haber ofendido a Dios. Mira hacia atrás. Y dice. Ah. Si yo pudiese borrar. Ese día. Si yo pudiese volver en el tiempo. No habría. No habría. Causado tanto mal. No habría causado tanto sufrimiento. Lo que era para ser motivo de alegría. Se tornó motivo de tristeza. Por mi tosudez. Por mi tosudez. Y siento profundo dolor. Profunda tristeza. Y cuando se refiere. A su vida pasada. Dice. Yo. En un tiempo. Vivía sin Cristo. Y ustedes. Y ustedes saquen sus conclusiones. ¿Cómo es vivir en el mundo? Y sin Cristo. Y una persona no ha entendido el evangelio. No ha entendido nada. Cuando se refiere a su vida pasada. Y dice. Y muestra las cicatrices. Como quien muestra. Así un tatuaje. Ah. Mira aquí. Que yo era macho. Eh. Mira aquí tengo otro. Y aquí tengo otro. Y aquí tengo unos par de tajos. Ah. Porque yo era hombre. Al hablar de su vida pasada. Habla con profunda tristeza y dolor. No va a abrir su boca para decir. Yo tuve 20 mujeres. En una noche dormí como con 7. Va a sentir profunda vergüenza. Profunda tristeza. Profundo dolor. Se le van a caer las lágrimas. Porque se produjo un arrepentimiento verdadero. Cambio de mente. Cambio de emociones. Siento dolor. Por eso que el apóstol Pablo dice que. El arrepentimiento. Según Dios. Causa tristeza. Porque reconocemos. Que hemos hecho el mal. Y otro aspecto del arrepentimiento. Que es importante. Y es el más importante. Porque hay algunos que. Pasan por el primer. Por la primera etapa. Pasan por la segunda. Y mueren. Ahí. Y nos llegan al tercer punto. Del arrepentimiento. El arrepentimiento. Implica en un cambio. De comportamiento. Lo hacía. Lo reconozco. Lo hacía. Lo hacía porque era ignorante. Pero hoy. No lo hago más. No lo hago más. No lo haré nunca más. Prefiero morirme. Antes. De negar. O de traicionar. La cruz. De nuestro Señor Jesucristo. Y aquí no está el problema. Que algunos dicen. Sí, soy pecador. Reconozco a Cristo como el Salvador. Pero sigo en pecado. Sigo en maldad. Sigo en transgresión. No sirve de nada. El verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento. Que exige Dios. De todos nosotros. Es un cambio. Total. A tal punto que se diga de nosotros. Que somos. Nuevas criaturas. En Cristo Jesús. Lo hice. Lo hice. Pero ahora no lo hago más. Ahora ya no vivo yo. Ahora vive Cristo. En mí. Y quiero que mi cuerpo. Sea usado. Para. La gloria de Dios. Quiero que Cristo viva en mí. Quiero que Él use mis manos. Quiero que Él use mis ojos. Quiero que Él use mis labios. Mi lengua. Mi voz. Mi salud. Mi cuerpo. Mis pies. Quiero que todo sea. Para la gloria de su nombre. Anduve yo los caminos. De perversidad. Pero hoy. Me arrepiento. Y me vuelvo. A Dios. Este fue el mensaje del apóstol Pablo. A los atenienses. Ustedes. Y el Dios verdadero. El Dios verdadero. Demanda de todos. Arrepentimiento. Y que es el mensaje que el mundo hoy. No quiere oír. Porque el mundo quiere oír. Un mensaje suave. Lleno de amor. Lleno de esperanza. No importa lo que hayas hecho. Si todos. Fracasamos. Pero no necesitas cambiar. Tú tienes que aceptarte. Como tú eres. Además. Abre tu pecho. Ábrelo de par en par. Y sácala a luz. Saca el campeón. Que hay dentro de ti. Y nosotros decimos. Sí. Sácalo. Sácalo ya. Porque si no te va a destruir. Porque ese campeón. Es terrible. Se llama orgullo. Y dice el apóstol. Y el gancho que da. Arrepiéntanse. Arrepintámonos. Porque Dios. Porque Dios juzgará al mundo con justicia. Eso no le causa pánico. No nos causa pánico. Terror. Porque no es un juez del estado. El que nos va a juzgar. No va a ser la corte suprema. La que nos va a juzgar. Es aquel que tiene todo el poder. Y toda la autoridad para decir. Yo. Te conozco. Y a mí. Tú no me engañas. Y se enciende. El data show. En el cielo. En el día del juicio. Mira. Míralo. Y allí aparecerán demonios. En ese día del juicio. Uno se llama inmundicia. Y va a pasar allí. Y nos va a hacer. Nosotros somos conocidos. O me vas a negar. Todo eso va a pasar en el juicio. Tú y vas a la iglesia. De boca. Nunca fue de corazón. Hay un juicio. Dios juzgará al mundo con justicia. Y nada escapará. Del juicio de Dios. Y eso es atroz. Eso es terrible. Porque es el Dios Santo. Justo. Y verdadero. Y nosotros no tenemos para donde ir. Porque creamos o no. Vamos a ser juzgados. Creamos o no. Hay eternidad. Y seremos recompensados. Y seremos recompensados. Si hemos sido obedientes a Dios. Y iremos a las mansiones eternas. Iremos como han ido ya. Los que partieron. Su madre. Su abuela. Su tío. Su tía. Su hermana. Su hijo. Sus nietos. Que fueron cristianos. Y que partieron. Ya están. En la presencia de Dios. Pero hay otros. Que serán condenados para siempre. Vanidos. De la presencia de Dios. Porque aquí. Jamás hicieron. La voluntad de Dios. Viene un juicio. Sobre toda la humanidad. Y Dios va a juzgarnos. Por medio de su hijo. Y la prueba de esto. Es la resurrección. De nuestro Señor Jesucristo. Por eso que yo. Le insto hoy. A que usted. Y todos nosotros. Como dice Pablo aquí. Busquemos a Dios. Que cuidemos. De no darle las espaldas. De arrepentirnos. De todas nuestras maldades. De todas nuestras transgresiones. Y volvernos. En arrepentimiento y fe. Al Señor Jesucristo. El cual murió en una cruz. Y es el único. Método. Por el cual. Nuestros pecados. Odiosos. Y terribles. Pueden ser perdonados. La cruz. Es el método de Dios. La cruz. La sangre. De nuestro Señor Jesucristo. Es la que puede borrar. Todos. Todos nuestros pecados. Todas nuestras transgresiones. Abominables. Odiosas. Terribles. Vergonzosas. Todas. Todas. Pueden ser. Perdonadas. Por medio de la cruz. De nuestro Señor Jesucristo. Este es el centro del Evangelio. Que primero nos agarra. Nos pasa por el molino. Nos estropea por el piso. Nos muestra la ley de Dios. Y después nos dice. Pero pecador. No te desesperes. Para ti. Incluso para ti. Hay esperanza. Pero tienes que ir al Salvador. Tienes que ir a Cristo. Tienes que ir a esa cruz. Tienes que contemplarlo a Él. Porque Él puede. Perdonar. Todos. Tus pecados. Pasados. Presentes. Y futuros. Y en el día del juicio. Presentarte a Dios. Con vestiduras. Blancas. Y resplandecientes. Y si el diablo y los demonios se levantan. Hay un abogado. Allí. Que va a decir. Ese. Fue redimido. Ese fue perdonado. Si es verdad. Que fue infame. Fue cínico. Fue mentiroso. Fue adúltero. Fue fornicario. Fue idólatra. Fue todo eso. Pero Él fue perdonado. Y el Padre entonces dirá. Venid. Benditos de mi Padre. Entrad. Al gozo eterno. Que está preparado para vosotros. Desde antes. De la fundación del mundo. Será motivo de gozo. De alegría. De gran regocijo. Poder entrar un día. A la presencia de Dios. Ya unos domingos más. Ya unos par de domingos más. Y saldremos de este mundo. Unas cenas más. Un par de cultos más. Y ya envejeceremos. Y nuestros órganos no funcionarán más. Y ya nos vamos acercando. A la gloria celestial. Y vamos a dejar todo. Aquí en este mundo. Todo. Hijos. Casa. Bienes. Todo. Dejaremos nuestro apellido. Nuestro apellido se va a acabar un día. Se va a acabar. Y entraremos. A las mansiones celestiales. Por eso es importante que tú vuelvas hoy a Dios. Que consideres este evangelio. Que te puede perdonar. Que te puede redimir. No puedes jugar con el pecado. No puedes jugar con Dios. Tienes que volverte a Él. Hoy. Porque hoy es el día de la salvación. El mañana es el diablo. Hoy es el día. Deja tus vicios. Deja la incredulidad. Deja la indiferencia que tienes con Dios. Y vuélvete a Él. Porque mañana va a ser demasiado tarde. Aunque yo y mis hermanos. Te hagamos un glorioso funeral. Y se diga las cosas más lindas de ti. Tenía buen corazón. Le gustaba ayudar. Construyó. Pintó el templo. Abría las puertas del templo temprano. Pero si tú no te reconciliaste con Dios. Eres su enemigo. Y la espada de Dios. Estará sobre ti. Y va a ser sin misericordia. Reconozco hermanos. Que esto puede ser duro. Ah, es duro. Es duro. Es duro. Pero le muestro la puerta. Por la cual usted puede escapar. Del juicio de Dios. El Señor Jesucristo. El cual está aquí. Hoy por la fe. Tú puedes venir a Él. Y entregarle tu vida. Y Él perdonará. Todos. Todos. Tus pecados. El texto termina. Algunos se burlaban. Algunos se burlaban. Otros dijeron. Sobre esto. Ya te oiremos otra vez. Es decir. Hoy día no. Hoy no. Ya te oiremos. Como si el ser humano tuviese la potestad de decir. Mañana. Mañana lo voy a hacer. Y otros. Creyeron. Otros pocos. Creyeron. Dionisio. Damaris. Y otros con ellos. Que no se cita el nombre. Yo quiero que tú estés en esta lista. De los que creyeron. Pastor. Yo me quiero entregar. Ya estoy. Chato de mi vida. Incluso he pensado. Quitarme la vida. Porque no tengo paz. Y a veces estoy con un vacío profundo en mi alma. Yo necesito a Cristo. Y escúchame bien. No soy yo el que te puede ayudar. No es Francisco. El otro. No es que te puede ayudar. Ni nadie. Solo el Señor Jesucristo. Solo Cristo. Solo Él. Te puede redimir. De todas tus culpas. Y conducirte a Dios. Aprobado. Hoy Pablo está en Atenas. Porque Coronel. Es Atenas. Mi corazón. Es Atenas. Y necesita la verdad del Evangelio. Y espero yo en el Señor. Que podamos volver. Rápidamente al Salvador. Arrepentidos. De todos nuestros pecados. Le voy a dar unos dos minutos. Y usted. Ore donde usted está allí. Y si no se ha reconciliado con Dios. Hágalo. Y busque a Cristo. Como la única. Salvación de su alma.